Estoy grabando, de hecho te estoy grabando para que hoy quede registrado que acabas de tirar basura cuando veníamos por la glorieta de Insurgentes y tú muy cínicamente dices que sí y hoy tienes el cinismo de estacionarte enfrente del Parque México enfrente del área natural, área verde protegida por la Ciudad de México y parte de la UNESCO y todavía tienes el descaro con esa mirada, con esa cara de aceptar que tiraste basura, Jorge. ¿No te da vergüenza? ¿Sí te da vergüenza? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ah, y levantas los hombros. O sea, aparte de tu cinismo es levantar los hombros. Eres un cochino, Jorge. En verdad eres un cochino. Ah, te cargas para...